Aguilar recibió de Sánchez, ahí la tiene otra vez Aguilar, otra vez para Carlitos Sánchez, se viene Colombia con control de pelota, se le mueve Jame, se le mueve Teo, sigue Carlitos Sánchez, la jugó para Aguilar, Aguilar se acerca a larga el rival, pelota profunda para Scenso Martínez, que terminada de rechazar por Cáceres, la vuelve a tener Jame, Jame se da arco, golazo, goooool de Colombia de la selección cafetera Colombia tiene a James Rodríguez y tener un 10 es hacer la diferencia en este mundial este es un 10 de verdad el giro, la media vuelta desde unos 25 metros la colgó del ángulo con ese maravilloso pie zurdo que parece el del Diego y no me quedo corto les digo que golazo de James el jugador del mundial gana Colombia en 0 el minuto 28 de juego del primer tiempo pelota que de espaldas al arco maneja Teo Gutiérrez Teo que la cedió para la sesión de Abel Aguilar otra vez con Teo, abierto por derecha se muestra Zúriga, la pelota pasa justamente para Zúriga, este con cuadrado con linda habilitación para Teo, a ver Teo en cara para el área, toca con Jacques Martínez Jacques Martínez de espaldas al arco la cedió para Armero, llega Armero, la pide James Armero con el centro, ha pasado el segundo palo la va a jugar, James gol, James gol, James gol GOOOOOOOL 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 de Colombia los cafeteros tienen al jugador del mundial se llama James Rodríguez lleva a la número 10 él llegó hasta el área chica para terminar concretando la gran jugada colombiana el centro de Armero por el otro lado, mirá de derecha a izquierda nació la jugada la pelota le termina llegando a un Jacques Martínez que de espaldas al arco lo habilita Armero Armero manda al centro llega cuadrado, la baja al medio y James Rodríguez, el jugador del mundial la manda a guardar Colombia 2 Uruguay 0 minuto minuto exactamente 4 de juego del segundo tiempo Colombia 2 a 0 Uruguay se está terminando el encuentro falta muy poco para la culminación del mismo va a trabajar la pelota detenida el conjunto colombiano que está consiguiendo la clasificación histórica se toma su tiempo para hacerlo en el centro Carlito Sánchez no lo pudo capitalizar Ramos tampoco Jacques Martínez saque de arco para Uruguay le queda un minuto el encuentro lo va a ganar Colombia 2 a 0 con 2 goles de James viene Uruguay por el descuento lograba sacarla finalmente Aguilar metía con todo Uruguay mete en centro Gastón Ramírez Cavani la dominó en el área Cavani sale de la misma Cavani por izquierda ahora Cavani que la tiene segundos para el final la pide el Cebolla Rodríguez el juego atrás la mete Martín Cáceres al área de Ospina el cabezazo de Maxi Pereira el cabezazo de Chepes defendiendo la recibe el Cebolla ahí va el Cebolla contra la marca de Freddy Guarín la domina el Cebolla la pelota se le fue al lateral al lateral no más Colombia lo va a ganar levanta sus manos Mario Chepes levanta el público cafetero que lo va a festejar por todo lo alto lo va a ganar el equipo de José Lestor Pekerman que sigue invicto en los mundiales Armero se toma todo su tiempo y los hinchas colombianos que van echando 20 centavos en la ranura para ver la vida de color amarillo el color cafetero James Rodríguez James Rodríguez Colombia ha pasado el difícil escollo de Uruguay en una copa del mundo y sueña y por qué no soñar con este equipo que juega al fútbol que le gusta a su gente y que además tiene al jugador del mundial James Rodríguez Colombia 2 Uruguay 0 Terminó el partido Relató Javier Vicente